El de la rayuela Daniel Serrano Hoy si te agarra en curva Pero que bueno que me trajiste esta gran obra Es una Verdadera pieza La fuerza de un ideal De Ricardo Dagnino Y Francisco, bueno quien dictamina estos libritos Ahí en la universidad, oye por el amor de Dios Creo que es mejor el libro Vaquero que editar esto Bueno, adelante Daniel Serrano, y traes algunos, toma Para que los regales este también A mi no me lo hace Ya lo que, gracias Perdóname, que se ha tan bajado con eso Pero Dios mio que cosa Adelante Buenas, muy buenas noches Antonio Buenas noches al auditorio Pues mira Antes de regalar el libro que traemos hoy Quisiera invitar a A todos los televidentes A un evento académico Primero una conferencia Ingeniería y cultura Y comunicación Viene el doctor Jesús Galindo Cáceres Que es un Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Y que es una estrella de los académicos ¿En qué? En la comunicación Es un comunicólogo, es un doctor Acá top, 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 top Así ¿Has oído hablar de David Bowie? Más o menos Más o menos En la academia Es un cantante Más o menos Es verdaderamente El doctor Jesús Galindo Respetado Y va a haber este evento En el museo El próximo Jueves 28 de agosto A las 7 de la tarde Esta semana Esta semana La entrada es totalmente libre También va a haber un taller ¿Es el jueves? Alumnos de posgrado Sí, es el próximo jueves Es el próximo jueves También el doctor va a dar Un taller Alumnos de posgrado Sobre gestión Pero si lo invitas Que venga en la noche Para acá A platicarnos algo A ilustrar Ah, pues estaría Estaría muy bien Es un tipo muy interesante ¿Tú lo conoces? Sí, yo lo conozco Yo lo conozco Ándale Pero le vamos a pedir Al doctor Ungay Que le dé Que lo traiga ¿No? Dile Que aquí le tengo Un puerco al final Si lo quiere matar Ya sabes Es el matapuercos Para que no venga dióquis Para que no venga dióquis Es Ungay Bueno Y seguimos Con los domingos Familiares Ven con tu familia Al museo También El museo Que dirige El doctor Luis Ungay A conocer la historia De Baja California De una manera divertida Recuerden que es Todos los domingos Últimos de mes Este cae en domingo Este domingo 31 de agosto Entre 10 de la mañana Y 3 y media de la tarde La admisión son 15 pesos Pero bueno Hay juegos de lotería Creación de arte y humano Armar rompecabezas De dinosaurios A gran escala Juego de lotería De estos de Va y se corre Con la vieja del pozo Así es Pero no es cualquier Juego de lotería Es un juego Creado especialmente Ustedes vayan Vayan al museo Muy bien Este es el domingo 31 Todos los domingos Últimos domingos De En la noche Hay fiesta entonces En el museo No esto es a las 10 de la mañana 10 de la mañana A partir de las 10 de la mañana Para los niños Si para los niños Después de que los lleven Sus papás a misa De la mañana Ahí se van al museo Uno corre de 7 a 8 Misa de 8 y media 9 y media A las 10 Hay que llevar a los niños Al museo Ya comiste tu meloncito Todo ahí A gusto Y este Para seguir haciendo historia Bueno La fuerza de un ideal Es el libro que vamos a regalar Esta noche Es este libro Que habla justamente Sobre Como fue que se fundó La escuela de derecho Aquí en Mexicali De la UABC Es Todo lo que pasó Alrededor de la petición En el año 1973 Esa primera generación Que se llamó Milton Castellanos Goat Etcétera Etcétera Eberardo Perdóname Milton Perdón Si Milton Castellanos Eberardo Si por favor Y es un libro Escrito por Francisco Javier Velasco Gallardo Y por Ricardo Dagnino Moreno Un extraordinario libro Para tenerse en todas Las bibliotecas De México El libro La fuerza de un ideal Movimiento estudiantil Por la creación De la escuela de derecho De la UABC Cinco Cinco ejemplares Vamos a regalar Son casi Incunables Estos libros Así que ya sabe Hable Y tenga su libro Me dio dos luceros Que cuando los saboró Perfecto distinto